Te lo ruego, caminemos... Pepe Aguilar revela cómo casi llora en la boda de Ángela. El cantante de regional mexicano Cristian Nodal se ha ganado con cierta fama mala, sobre todo respecto con su amor, ya que ha pasado por tres parejas que sin duda han sido realmente polémicas, Belinda, Casu y recientemente Ángela Aguilar, con la cual se casó. Sino que la gran polémica detrás de todo esto ahora fue por la propia ruptura que tuvo con Casu, madre de su hija, y que apenas dos meses más tarde, empezó a salir con Ángela, y al mes siguiente se casó. Hechos que provocarían que su ahora suegro Pepe Aguilar no lo viera con buenos ojos. Una información que el mismo cantante de Por Mujeres Como Tú, ha querido revelar que es mentira, y que al contrario, mantiene una muy buena relación con el actual esposo de su hija más pequeña, a tal grado que inclusive reveló un detalle inédito que casi lo hizo llorar en la propia boda. Ya que en la misma plática aclaró bastantes rumores, acerca que no se lleva con su yerno, que es tacaño, porque tuvo que pagar por toda la boda, y un sinfín más. Sino que en esta plática reveló que casi llora, sin embargo de felicidad. Ya que bajo su relato antes de la propia boda, sí tenía ese sentimiento como que de querer llorar, sin embargo en la misma, ya había procesado todo, aunque dentro de sí también se decía. Yo pensé que sí, yo dije, uy, no vaya a llorar, aquí la traigo, no vaya a ponerme a llorar. Siendo que al llevarla al altar, la cantante decidió poner también una canción de su abuela, Flor Silvestre, algo que puso todavía más sentimental a su padre, y muy emocionado, ya que aquella canción es una que la propia cantante le dedicaba a su esposo, el padre de Pepe, Antonio Aguilar. ¡Suscríbete al canal!